Creo que me estoy acercando. Tiene que ser Yuri quien está dejándome esto. Recuerdo que Yuri dijo que fue declarado muerte accidental. Intoxicación por alimentos. Estos archivos son cada vez más recientes. Este ocurrió hace un par de semanas. Parece que está nervioso. Sí, sí, el jefe se entera de que estoy trabajando de encubierto contigo. Necesito el trabajo. Y se debería ser yo quien haga los ejercicios de respiración. Vaya, qué interesante. Tranquilo, será nuestro secreto. Además, lo está haciendo muy bien. Pareciera ser un doctor de verdad. Sí, gracias. ¿Crees que sepa que llevas micrófono? Si lo sabe, miente muy bien. Trabaja para los maya. Tiene que mentir bien. La pregunta es si sabe que le están mintiendo. Mañana lo averiguaremos. ¿Estás segura de todo esto? Si lo atrapamos tratando de matar a un oficial de policía, lo encerrarán de por vida. ¿Qué estás haciendo, Yuri? Debo encontrarla. Debo estar cerca de la última escena del crimen. Yuri estuvo aquí. ¿Dónde está el archivo? No recuerdo. Fue una electrocución por accidente, pero la víctima tenía vínculos con Hammerhead. Yuri no pudo encontrar pruebas de que fuera intencional. Hola, Capitana. ¿Estás listo? Más imposible. Llevo el micrófono puesto y voy para la oficina, pero primero compraré un café. Muy bien. Cuando esto acabe, te invitaré unos tragos. Ah, los estaré esperando, Capitana. Suspendieron a Yuri, pero no se rinde. Es difícil no respetarla. Hola. Un café grande, por favor. Hola, Doc. Dígame con quién estaba hablando. Eh, oye. No. Ah, ¿por qué escuché eso? Llamada de un número desconocido. ¿Hola? Hola, viejo amigo. ¿Yuri? Te espero en la esquina de Madison y la 23. Tenemos que hablar. ¡Ey, no! ¡Yuri! Colgó. Con todo lo que le ha pasado a Yuri, debe estar más que dolida. Ella no haría nada sin un motivo. ¿Por qué me habrá llevado en un tour a esas escenas del crimen? Debe tener una pista sobre ese matón. Será grandioso verla. Y quizá pueda ayudarla con lo que sea que está haciendo. ¿Qué? Espera. Yuri, ¿qué hiciste? Es el matón de los Maya. Muerto. Y los archivos de todas sus víctimas. Sé que el tipo mató a toda esa gente. Pero, ¿merecía morir por ello? ¡Yuri! Sé lo que me vas a decir, pero antes escucha. El sistema funciona casi siempre. Pero hay veces que no. Y eso me parece inaceptable. Hay gente que cree en el destino y el karma o cualquier cosa. Pero yo solo confío en mí misma. No puedes matarlos, Yuri. Parece que sí puedo. ¿Y sabes qué? Se siente bien. Debes entregarte a la policía. ¿Por qué? Solo estoy repartiendo justicia. Sí, de verdad. Y contribuí un poco al equilibrio en este mundo. Eres mi amiga, Yuri. No quiero tener que perseguirte. Haz lo que tengas que hacer. Y yo haré exactamente lo mismo. Adiós, Spider-Man. ¡Yuri! ¿Qué voy a hacer? Todo tiene sentido ahora. Lo que Yuri le hizo a Hammerhead, todo esto la ha afectado mucho tiempo. Todo el tiempo conteniendo sus emociones. Debe haber dejado huella. Pero también es una de las personas más obstinadas que conozco. Era un tipo horrible, pero matarlo cruzó la línea. ¡Pap montaña! ¡Gracias!